Bueno, pues buenas tardes. Para nosotros es un placer estar con ustedes, porque además el tema del que nosotros vamos a hablar es un tema que tiene mucha relevancia para ustedes como padres de familia, para la universidad en el asunto de lo que tiene que ver con la transparencia y para el país, porque a fin de cuentas, siendo la universidad una institución pública, que está al servicio no solamente de los jóvenes, a quien me decía el otro día, porque reciben a jóvenes que vienen de otros estados, aparte del distrito federal, que es una universidad nacional. Somos una institución que puede atender y ocurrir a todo el país. Y el tema del que nosotros les vamos a hablar, Lorena, si me ayudas, por favor, es cómo ingresar a la universidad. Todo el mundo tiene muchas dudas, tenemos un stand allá abajo que está llenísimo, el que estamos tratando de atenderlos a todos. ¿Cómo ingresa a la universidad? Y vamos a hablar de algunas cosas que son mitos o ideas que nos han contado unos amigos, siempre decimos el amigo de un vecino, alguien conocido que piensa, que sabe cómo se hacen las cosas en la universidad. Primero, para todos los, levanten la mano los chiquitos que van a ingresar, o los papás que traen niños para ingresar a bachillerato. Bueno, muy bien, es muy importante para nosotros. El próximo año, en el mes de enero, todos estos chiquitos que están inscritos en este momento, el tercero de secundaria, en el mes de enero van a recibir un instructivo muy similar a este, pero que va a decir 20-16, o sea, que vienen para el ciclo 20-16, en donde vienen todas las instrucciones de lo que hay que hacer para registrar a sus hijos en este concurso. Pero hay un requisito fundamental. Lo primero que tienen que hacer los papás es leer el instructivo. Y hay papás que se van a decir, ¿cómo creen? No, nosotros no lo leemos. ¿Qué creen? Que no lo leen. Y luego terminan regañando a los niños porque se equivocaron o tomaron una decisión equivocada con respecto a los planteles. Y ahorita les voy a explicar por qué. Somos nueve instituciones de educación media superior las que formamos el comité. El compañero del CSH me hizo favor de dar alguna información relativa a esto, pero quiero ahorita les voy a hacer algunas aclaraciones. Son nueve instituciones educativas las que conforman el comité y tenemos una oferta en conjunto de alrededor de 690 planteles de ingreso a educación media superior. La Universidad Nacional solamente tiene 14 de los 690. Sin embargo, todos aquellos jóvenes que ponen en su registro una opción UNAM como primer lugar son evaluados por nosotros. Este año evaluamos a 170 mil jóvenes, de los cuales solamente pudieron ingresar a nuestros planteles 35 mil 500. Porque es el cupo, las bancas que tenemos en los planteles. No hay más. No tenemos segundo piso en los planteles, todavía no tenemos estas cosas. Esto es bancas, lugares que tiene la Universidad. Ofertamos 33 mil lugares y recibimos 30 y casi 36 mil. ¿Por qué? Por los empates y ahorita se los voy a explicar. Pero la única manera en la que se puede ingresar es registrándose al concurso de asignación, presentando el examen, obtener los aciertos necesarios para la opción deseada, para lo que ustedes registraron. Mi compañero decía aprobando el examen. Este no es un examen de aprobación o de reprobación. Es un examen de asignación que se hace en función de los aciertos que obtienen cada uno de los aspirantes y de las opciones que registran en el formato correspondiente. El formato que les van a dar a todos tiene la posibilidad de elegir 20 opciones. Y hay un instructivo en donde aparece por delegación política, por municipio del Estado de México, cuáles son las opciones educativas que cada una de las nueve instituciones que conformamos el COMIPEX ponemos a su disposición para que se inscriban. Hay muchos mitos alrededor de esto. Hay muchas personas que dicen, para que seguro te quedes en la UNAM, pon todos los planteles de la UNAM y lamento decirles que es un carrapal error. Y es cuando las mamás les dan un salve a los medios. ¿Por qué no revisaste? Bueno, porque finalmente a ellos cuesta más trabajo que a nosotros entender esto. Son menores de edad. No hay aquí que me pueda sacar. Son menores de edad. Es poco, pues poco correcto delegarles a ellos la responsabilidad de llenar. Lo tienen que hacer los papás con ellos. ¿Por qué? Porque cuando ponen los planteles, si ustedes ponen CCH Sur, porque viven en Contreras, y entre sus opciones ponen CCH Vallejo, y sus hijos obtienen los aciertos para ser asignados a CCH Vallejo, aunque las mamás lloren, aunque los papás griten, aunque se enojen, aunque les den desapes a los niños, no hay cambios. El lugar se asigna por el número de aciertos obtenidos. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo muchos jóvenes más de nuestra capacidad instalada, por lo tanto los planteles se llenan al 100% en los dos turnos que tienen todos los planteles. ¿Sí? Entonces, por eso no hay cambios. Bueno, aquí vuelvo a insistir, tener los aciertos y el certificado emitido en la fecha. El cuadernito, el instructivo les va a decir la fecha que debe tener el certificado. ¿Por qué? Porque es la fecha en la que se entregan en todas las instituciones, en los certificados, tanto de primaria como de secundaria, por ahí del 14 de julio. Si es una fecha diferente, quiere decir fecha de agosto, es que el chico todavía estuvo presentando extraordinarios, por lo tanto no puede ser asignado al COMIPES. Es decir, aunque deban una materia y que de veras estemos seguros, seguros, que sí la vamos a pasar, no son asignados si no tienen acreditadas el 100% de las asignaturas de la secundaria. Para que ahí también los papás tenemos que entrarle duro a estudiar con ellos. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la asignación? Los papás preguntan, ¿cómo cuántos aciertos creen que vamos a requerir? La respuesta de nosotros es 128, de 128 preguntas. ¿Por qué? Porque es un criterio académico. Y como no conocemos la demanda, nosotros no sabemos cuántos niños se van a registrar a cada uno de nuestros planteles. Es difícil que en este momento nosotros les pudiéramos decir cuántos aciertos se van a requerir. El cuadro donde aparecían los aciertos hace un momento, eso es de lo que sucedió este año. Pero nunca habrá garantía que lo que pasó este año se va a replicar el próximo año. Nosotros les estamos dando a los papás que hagan cuidado con nosotros, yo también les voy a repartir a unos cubos yendo, en el que aparece el nivel de corte de los últimos cinco años. Con todo lo del nivel de corte quiere decir que los formamos por plantel, y aquí están todos los de prepa 1, los formamos de quien tiene más aciertos hacia atrás, e imaginen que los vamos contando, lo hace el sistema hasta donde se llena nuestro cupo. No hay otra cosa. No tomamos en cuenta la escuela de donde viene, si es pública o privada, eso no lo tomamos en cuenta. No tomamos en cuenta si la chica es de ojo verde o de ojo azul o café, tampoco lo tomamos en cuenta. No tomamos en cuenta si los chicos son guapos, altos, fuertes, musculosos, tampoco. Lo único que se considera son los aciertos y las opciones registradas. Muchas cartas de las mamás dicen, lo mandaron a CSH Vallejo y vivimos aquí en Collorcan. Lamento y la respuesta es, señora, pues usted lo registró, ¿no? Si vivo en mi palta, ¿por qué lo registro en Escapotzalco? No tiene lógica. Nosotros les pedimos que utilicen la guía, el instructivo que viene para que elijan la opción educativa que les quede cerca de su domicilio, donde ustedes puedan tener la certeza de que sus hijos pueden moverse, porque un asunto es el cambio de turno por la seguridad y por la distancia. Quiero que me cambien al CSH Sur, porque yo vivo aquí en Coyoacán y me mandaron cruelmente a Vallejo. No, los registran. Hay 20 opciones que deben registrar. Y si me ayudas, Martito, y voy a mostrarles. Viene por delegación, bueno, está muy lejos, pero viene por delegación política. El registro es vía internet. Cuando pone su domicilio, aparecen unos globitos cerca de su domicilio, donde les van a ubicar todos los planteles que quedan cerca de su domicilio. Es importante que cuando hacen el registro, revisen cuáles opciones les pueden quedar cerca. Y aunque vivan en Coyoacán, a lo mejor les quedan cerca de un plantel de Tlalpan o de Álvaro Gregor, para que pongan todas las opciones educativas cerca de su domicilio, desde las del Politécnico Nacional, CONALEP, Colegio de Bachilleros, porque si no lo hacen, se van a ir al repechaje. ¿Cuál es el repechaje para mí? Una vez que se hace la asignación, vemos los espacios que quedaron vacíos. Y el comité les da, les ofrece a aquellos chicos que no tuvieron los aciertos para lo que pusieron, los planteles que quedaron con espacios. Normalmente son planteles en Tecámar, en Cuauhtitlán-Escali, en Ciudad de Zahualcóyotl, en municipios tejanos del Estado de México, en Catepec. Por lo tanto, muchas veces se quedan esos espacios. Las solicitudes que no pongan espacios, no pongan lugares a los que, aunque fuesen asignados, no van a utilizar. Pongan los que están cerca de su domicilio y estudien para 128 aciertos. ¿Sí? La que sigue, por favor. Van a... aquí está lo que les digo. Cuando vean que vives en Naucalpan y te tocó el CCH Sur, te van a cambiar. No, se va a quedar en Naucalpan. No, o se va a quedar en el CCH Sur, donde haya tocado. ¿Por qué? Porque eso pusieron ustedes. Piden todos y luego te cambian el tafón. Son mitos. Piden de menos aciertos. Esta es una práctica muy común. Una comadre nos contó que hace cinco años al hijito de una amiga lo pusieron en el CCH Vallejo, pero luego lo cambiaron al CCH Sur. No es cierto. Ni es porque ingresen a la universidad que hay obligación de cambiarlos. Nuestra legislación es muy clara. Se podrán cambiar al siguiente año y siempre y cuando haya posibilidades de recibirlo y siempre y cuando el chico sea un alumno regular y no deba asignaturas. Entonces hay muchos requisitos para poderlo hacer. Por eso es importante que la elección sea una elección cuidadosa desde el principio. ¿Sí? Por favor. La que sigue. Bueno, ya habló mi compañero del ingreso. Para el ingreso a la licenciatura no solamente está el pase reglamentado, sino también está el concurso de selección. El pase reglamentado, como bien lo dice, tiene reglas. No todos van a ingresar a la carrera de su preferencia. ¿Por qué no todos? Porque se va a tomar en cuenta el promedio. La única manera para tener carrera y plantel de su preferencia es para aquellos chicos que tienen nueve de promedio y que cursaron el bachillerato en tres años. Y hoy día hasta el número de extraordinarios. Hoy la carrera de medicina no ingresó nadie a la carrera de medicina que tuviera un solo extraordinario. ¿Sí? Por eso es tan importante, por eso son pases reglamentados. No son directos, es decir, no acabamos la carretera directo a Cuernaván. No, no, no. Tiene reglas y las reglas son reglas académicas. Regularidad, promedio y hoy día también cuantos extraordinarios. ¿Por qué? Porque la demanda, sobre todo para algunas carreras, es altísima. Tal es el caso de medicina, derecho y son dos de las que tienen la mayor presión de ingresos. La que sigue por favor. Tenemos, como ya lo dijo también mi compañero, tenemos dos sistemas. El sistema abierto, el sistema escolarizado y el sistema abierto y educación a distancia. El sistema escolarizado, pues es el que tenemos todos hoy, que los niños vienen de sistema, todos los días a clase. El sistema abierto es un sistema semi-presencial que les va a requerir a los jóvenes por lo menos una o dos veces a la semana donde reciben tutorías, asesorías y evaluaciones de manera permanente. ¿Sí? Y el sistema en línea, que es una plataforma en un sistema informático que les permite a los jóvenes tener asesorías y tutorías. Todos van a tener un grupo, todos van a tener profesores asignados, pero todo es en una plataforma a distancia. La que sigue. Tenemos 115 carreras, todos, hoy la universidad, pero tenemos lamentablemente 13 carreras que están concentrando el 60% de la presión de ingreso a licenciatura a licenciatura. A través del procedimiento de paseo reglamentado y a través del procedimiento del concurso de selección. Y les voy a dar algunos datos para que tengan más o menos referencia. Nosotros aplicamos alrededor de 300 mil exámenes de ingreso a licenciatura por año. Sin embargo, el 60% de los jóvenes que presentan ese examen están solamente concursando por 12 o 13 carreras de estas 115. Todas las demás, o sea, el otro porcentaje de los jóvenes están pidiendo el otro 40% de presión para estas carreras, para 103 carreras. Esto significa que hay carreras de altisísima demanda, que están saturadas, que no es posible recibir a más jóvenes en esto. Por eso para nosotros también lo estamos sugiriendo en el proyecto. Es muy importante que los jóvenes conozcan los planes de estudio. Que sepan el perfil de ingreso y el perfil de ingreso. ¿De qué van a trabajar cuando sean grandes? Esto es muy importante porque también resulta que muchos jóvenes, ya que están en las carreras, desertan de ellas porque no era lo que ellos esperaban o querían. O a veces los papás insistimos. Aquel papá que siempre quiso ser abogado, pero terminó siendo contador. Y insiste, 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 los chicos entran a la carrera de derecho o a la carrera de medicina y en menos de un semestre están arrepentidos de la elección. Es muy importante que tomen una elección. Les estamos dando, en el proyecto que les estamos dando, las páginas donde van a los planes de estudio. Que vean cuáles son esas opciones de empleo. Hoy les estamos sugiriendo que vayan hasta las páginas del INEGI para que vean los índices de empleo y desempleo de cada una de las carreras. ¿Sí? Hay carreras nuevas que, por supuesto, no existen en otro lado solamente con nosotros y esto abre, por lo pronto para los jóvenes, opciones en el futuro de tener espacios laborales todavía que no están saturados. La que sigue, por favor, Lorena. ¿Dónde oferta las licenciaturas la UNAM? Tenemos, por supuesto, concentradas en Ciudad Universitaria una gran cantidad de estas licenciaturas. Tenemos las facultades de estudios superiores. Cuauhtitlán, Aragón, Acatlán, Iztacala, Zaragoza. Pero también hoy la universidad está saliendo al territorio nacional. Estamos en Ensenada, estamos en Querétaro, en Tlaxcala, en Mérida, Yucatán, en Cisal, Yucatán, en Cuernavaca, Morelos, en Temisco, Taxco, Morelia y León, Guanajuato. Todas estas opciones educativas tienen todos los mismos derechos. Cuando pensamos en Acatlán, hay gente que dice, no, bueno, pero yo quiero que estén en la UNAM. Pues Acatlán es la UNAM. El título es el mismo, el certificado es el mismo. Solamente estamos extendiendo la institución hoy día, en este esfuerzo que se ha hecho en estos últimos ocho años, salir no solamente al Distrito Federal y a la zona conurbada, sino estamos saliendo al país. Quiero decirles, y lo estoy repitiendo cada momento, nosotros hoy tenemos jóvenes mexicanos inscritos en la Universidad de Distancia, en carreras que ofrecemos en la modalidad de distancia, que viven en Australia o que viven en Grecia. La licenciada González, que es la responsable de la recepción de los documentos, hace esfuerzos importantes para atender a estos jóvenes a la distancia. Y hacemos la recepción documental con ellos, aún viviendo en Australia. Entonces, eso es lo que está haciendo la universidad en este tema. La que sigue, pues, lo le dice. Bueno, igual, ¿cuáles son los requisitos de ingreso? Registrarse en el concurso, presentar el examen, obtener los aciertos necesarios para esa opción y tener un certificado de bachillerato con un promedio mínimo de 7, igual que el ingreso al bachillerato. El promedio de ingreso para la universidad es 7. Y ahorita les decía, 6.99 no sube a 7. De verdad sigue siendo 6.99. Entonces, no se redondean, no hacemos redondeos ni nada de esto. Entonces, si tienen 6.99, aunque las mamás lloren, 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 lloren y le manden cartas al presidente de la República para que nos pida que por favor no le neguemos el ingreso a su hijito, no, lamentamos mucho, no. El Reglamento General de Discripciones de la UNAM habla de un 7 como criterio mínimo académico para poder endezar a esta institución. Vamos con la que sigue, por favor. Pero bueno, ahora sí viene la parte de los mitos. Esta fue la parte administrativa. Ahora vamos con la neta porque este es donde las cosas se ponen complicadas. El examen. Todo el mundo le tiene favor al examen. Error al examen. Parece así como que si el examen fuera una cosa hecha para los buenos y los malos. No es así. El examen, tanto para el ingreso a bachillerato como para el ingreso a licenciatura, se ha conformado con los temas que los chicos revisaron a lo largo de la educación secundaria y a lo largo de la formación en el nivel medio superior. Quiere decir que quien hace una buena secundaria o un buen bachillerato, pues tendrá los suficientes conocimientos para poder sustentar el examen. No les van a preguntar nada de la carrera. Sería irracional porque no la han cursado. Les van a preguntar matemáticas, química, física, biología, historia de México, geografía, todo lo que han cursado a lo largo de los estudios del ciclo inmediato anterior. Es decir, de la secundaria y del bachillerato. Por lo tanto, no es un examen que esté hecho para seleccionar o para discriminar a nadie. Simple y sencillamente cada uno sabemos qué capacidad de estudio tenemos con nuestros hijos. Los conocemos muy bien. La que sigue, Lore, por favor. ¿Cuántos asientos me van a pedir? Nosotros siempre lo decimos. Para el caso de licenciatura, 120. Y para el caso de bachillerato, 128. Es lo que les van a pedir. Nadie sabe. Siempre lo digo. Si yo supiera cuántos aciertos se van a pedir, en lugar de estar aquí, ya hubiera ido a comprar un velante. Porque es un acto de adivinación. ¿Por qué? Porque finalmente no sabemos ni quiénes se van a registrar, ni cómo vienen preparados, ni a dónde se van a registrar. ¿Sí? La que sigue, por favor. Los mitos. Aquí están algunas imágenes de las cosas que les vamos a decir que son mitos. La única forma de regresar a la UNAM, como ya lo dijimos, es participar en los concursos de selección y resultar seleccionado. Hay promesas. Siempre hay promesas y conocemos muchas. Hoy día aparecen en internet, en Facebook, en los periódicos, hasta en las novelas aparece este tema donde dice, yo conozco a alguien que por tal cantidad te va a poder poner los aciertos que necesitas. No. No hay posibilidad alguna que lo hagan. Este es un procedimiento para el cual la universidad invierte muchísimo en un proceso de certificación. Auditoría, vigilancia permanente. Nadie, nadie, nadie puede ingresar si no tiene los aciertos mínimos. Ni siquiera porque vengan recomendados de ningún lado. Normalmente el párroco de la iglesia, el señor del mercado, el señor de la asamblea de no sé qué, todo el mundo manda cartas recomendando. Si los jóvenes no tienen los aciertos, no ingresan. Te dicto las respuestas. Hoy ofrecen, y quiero decirlo, hoy ofrecen servicios de que si les ponen un chicharito les van a dictar los resultados. Lamentablemente también la universidad está tomando medidas y hemos tenido ya detenidos por estos temas. ¿Sí? Y bueno, pues ustedes se quedan sin su lado, ¿no? Te consigo unos papeles. Hay papás que afuera de las instalaciones otorgan cantidades de dinero y finalmente los papeles que les dan son falsos y de todos modos no ingresan. Es preferible que se sientan a estudiar con sus hijos a que entren a este tipo de cosas, ¿no? No hay posibilidad alguna. No hay, no hay. Hoy la universidad lo tiene claro y está trabajando para impedir. La única manera de evitar la corrupción es no entrándole a la corrupción. Vamos a empezar a repartir folletos, chicos. Vuelvo a insistir, no contraten servicios de ningún tipo. No hay posibilidad. Las mamás luego vienen. Ahora, ¿quién me va a devolver mis 10 mil pesos? Pues, alguien se los dio. Yo les pregunto, chicos, ¿a cuántos les dan 20 mil pesos de domingo? Levantenme la mano, por favor. ¿A nadie, chicos? No, no me digan eso. Porque muchas veces cuando pasan este tipo de cosas los papás dicen, es que yo no sabía. Entonces, si el chico no sabía, pues es que el chico tiene los 20 mil pesos guardados. Por eso digo, ¿a quién se los dan de domingo? ¿No? Hay que papas tan cobos. Porque de veras que sí hay quien y el papá sí dice, es que yo no sabía que mi hijo había hecho esto. No podemos indicar. Estas son responsabilidades de nosotros. No hay posibilidad. ¿La que sigue, Lorena? Entonces, ahora, ya. No sé si hay alguna duda. A ver, dígame, señora. Mi hijo no tiene claro cuando ya en la carrera, cuando ya estuviera, 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 cuando ya se lo dice, que va a ser contador. ¿Cómo le hago? ¿No lo escribo en cualquier CCH de prepa? Yo les sugiero que si ahorita va a entrar a la prepa, le dé chance de hacer la prepa y la prepa encontrará a los compañeros que les van a dar lo de orientación vocacional. Es muy joven para elegir una carrera. ¿No? A veces ya están bien, pues, y no saben elegir una carrera. Pues, imagínense, ¿saben? ¿No? ¿Están? Yo quiero estudiar biología marina y sé que aquí en México no hay biología marina. Entonces, ¿cómo le llaman? Nosotros tenemos una carrera que se llama Desacuerdo Sustentable de Zonas Costeras que entre las materias que se llevan o entre las áreas que se atienden es biología marina. Pero si no, la universidad no la tiene, pero si la universidad de Baja California tiene biología marina. Pues, no sé, no sé, no sé cómo manejan en la facultad. No conozco la demanda en esa universidad. Yo te puedo hablar de la UNAM, pero provisarlo en internet a mí. Dos minutos, y vos ibas a preguntar. ¿Cuál sería la mejor guía para el examen? Qué maravilla que lo preguntes. Yo les quiero decir una cosa. La única guía que la universidad elabora está vendiéndose en... Cuando los chicos ingresan al examen para bachillerato, cuando se registran, la universidad se la da. No la tienen que comprar. Cuando se registran al examen de licenciatura, también se la da y la obtienen por internet. Todas las demás guías que les garantiza, les cumple, les prometen, les aseguran. La universidad no las avala, no las respalda. Desconocemos el contenido y quién la elaboró y cómo lo hace. Pero, si ustedes las quieren tomar, si les puede servir, es decisión personal. Nosotros, la que, cuando tú te registres al examen, te la vamos a dar. Última dos preguntas, acá. En caso de estudiar en algún otro estado de la ciudad, ¿con qué apoyos contamos como estudiantes de la UNAM? Cuando tú vienes de otro estado, la universidad no te puede otorgar ningún otro apoyo. Es decir, si esperan, tengamos espacios para vivienda y todo eso, no lo tenemos, no lo tiene la universidad. Todo el mundo paga 25 centavos de colegiatura. Es complicado con eso la manutención y el pagar hospedaje, cuando todo lo demás lo absorbe la institución. Acá, última pregunta. ¿Por qué se redujeron los años de pase directo a la UNAM? ¿Cuál es el pase directo, amigo? Pase reclamatado, perdón. Antes eran cuatro y ahora son tres. No, 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 no. Estás equivocado. Tienes cuatro años para cursar el bachillerato siendo alumno regular. Esa es una historia. El pase reglamentado lo podrás ejercer, pero ten por seguro que no va a ser la carrera de tu preferencia, dependiendo de la demanda. Te vas a formar conforme a tu promedio, regularidad y promedio. La respuesta es que hay muchas preguntas. La verdad es que ya no tenemos tiempo. ¿Para el bachillerato? ¿Para el bachillerato? ¿Para el bachillerato? Es la edad del bachillerato, señora. Es total de 15 y 16 años. Maestra, después de decirnos que está puesta para que tienen alguna duda, vayan a decirlo. Pues la verdad es que está en el stand de la de GAN. Gracias. El video va a estar en YouTube, en el centro de exposiciones, para que lo vean.